Hoy es el primer día de trabajo de Jessie, una inocente jovencita que consigue su primera oportunidad en el Barrinos. Un agujero ilegal muy popular por las bellas mujeres que ahí trabajan, pero Jessie no pudo elegir un peor primer día para empezar. Mi nombre es John y hoy te comparto mi resumen de Zombie Strippers. Comedia terrorífica que ni asusta pero si te hará reír aunque no por las razones correctas. Quédate un momento y te la cuento, pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte. La historia comienza prácticamente igual que todas las historias de zombies. Un científico, un laboratorio, un error y un grupo de soldados que son llamados para corregir el error. Y como siempre alguien es mordido y temeroso de sufrir el mismo destino que los demás infectados, huye para evitar morir a manos de sus propios compañeros. Con la diferencia de que nuestro soldado infectado fue a parar en el Club Rino, el nuevo sitio de trabajo de Jessie. Y a donde también la sigue su novio con la esperanza de evitar que se quite la ropa por dinero. El soldado eventualmente muere y por supuesto revive como zombie y su primer impulso fue morder a un stripper. Los trabajadores del bar rápidamente recogen el cuerpo de Kat, la stripper muerta, interpretada por la inigualable Jenna Jameson. Y mientras discuten cómo deshacerse del cuerpo, esta se levanta y con una inusual energía y motivación hace lo que cualquier zombie stripper haría, dar el show de su vida. La audiencia pareció responder muy bien lo que aprovechó Ian, el administrador del club. Lo que ninguno esperaba era que la zombie stripper estaba hambrienta y nada la iba a detener de saciar su hambre. Para Ian que solo estaba interesado en el dinero, esto solo era un pequeño contratiempo. Pero los trabajadores del bar estaban un poco más preocupados. Aunque eventualmente también se hicieron la vista gorda. Conforme pasaron los días, más strippers daban el paso voluntariamente a convertirse en zombies. Motivadas por el dinero que los caballeros estaban dispuestos a pagar por un show diferente. Pero a medida que habían más strippers zombies, también habían más clientes infectados. Aunque nada que no se pudiera solucionar. Janine celosa del éxito de su rival decide dar el paso. Voluntariamente se deja morder y convertida en zombie, regresa al escenario a convertirse en todo un éxito. Su amiga Gaia hace lo mismo, pero una vez convertida, libera a todos los clientes infectados. Y en el bar las cosas se salen de control. Todos terminan escondidos en la oficina de Ian que afortunadamente está armado hasta los dientes. Juntos intentan abrirse camino a través del bar plagado de zombies. Pero terminan separados y sin municiones. Afortunadamente llegan los refuerzos que poco a poco barren el lugar y acaban con la amenaza. Cuando recuperan el control, hace aparición el científico responsable de la creación del virus. Que confiesa que fue el mismo quien empezó la epidemia directamente en el laboratorio. En donde infectó a todos sus compañeros de trabajo. Con la intención poco clara de beneficiarse económicamente. El grupo de soldados que solo seguía órdenes, abandona el lugar. Mientras que el curioso científico hurga en una de las bolsas de basura. Donde finalmente encuentra su merecido. Y así termina mi resumen de Zombie Strippers. Otra terrible película que comparto con ustedes. Porque a decir verdad, tengo un problema. Y no puedo parar de ver películas malas. Si te ha gustado ya sabes, no te olvides de regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Bye.